Hola, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Borjas, soy docente del Departamento de Educación de la Universidad del Norte. Soy coordinadora del Grupo de Investigación, Comunición y Educación, que está reconocido por MinCiencias en categoría A. En la maestría de Educación, oriento las asignaturas de teoría curricular y evaluación educativa. Bueno, les hablo un poco de mi experiencia investigativa. Las últimas publicaciones que tengo tienen que ver con el área de evaluación. Hemos hecho análisis alrededor de los diferentes enfoques de evaluación. Hemos publicado también algún capítulo de libro y libro sobre evaluación curricular. Hemos desarrollado también un libro de texto sobre la luz de evaluación, que es la forma en que la lúdica y la evaluación se pueden combinar. Y bueno, varios artículos relacionados con cómo la evaluación puede servir para ir monitoreando la calidad de los procesos. Con respecto a los diferentes proyectos de investigación en los que ustedes pueden participar, pues, se pueden desarrollar tanto en la parte curricular como en la parte evaluativa. Se pueden desarrollar diferentes experiencias de investigación, como por ejemplo, lo que tiene que ver con modelos.